¿Qué es la Comisión Minacional? El intercambio comercial, el 2008, batió récord de nuevo. María Luisa, llegamos a 7 mil y largo, 500 millones de dólares. Ese intercambio nosotros estamos obligados a conservarlo, a solidificarlo y venir a buscar nuevos techos. Yo incluso me atrevo a decir que una meta para el corto plazo, no diría para el 2009, pero 2009, 2010, por allí, para nuestros planificadores, ministros y comisiones, nosotros deberíamos poner como meta para el próximo, este próximo periodo, 9 y 10, años 9 y 10, llegar a los 10 mil millones de dólares. Y eso es posible. Si planificamos con intensidad y trabajamos como sabemos hacerlo los colombianos y los venezolanos, eso es perfectamente posible, independientemente de la crisis mundial. Ha sido una reunión muy productiva. Lo recibimos con todo el sentimiento de amistad, con toda la solidaridad que tenemos que profundizar en estos días difíciles de la economía y de la sociedad mundial. En el plano político, los presidentes Chávez y Uribe manifestaron que el tema de la postulación continua en cargos de elección popular es posible en modelos de gobierno altamente democráticos. Es un tema de la democracia interna de cada país y no hace parte de la agenda oficial, no va más allá que de los comentarios de ambos para rendirle homenaje a la democracia. Nosotros respetamos profundamente las decisiones democráticas del hermano pueblo de Venezuela. En Venezuela, además, en nuestra constitución está la figura del referéndum revocatorio. Se elige un gobernante. Si resulta malo, si al pueblo no le gusta, el mismo pueblo que lo eligió, a la mitad del periodo puede revocarle mandato. Así que la propuesta es para profundizar la democracia. Pero como ya lo dije, finalmente y afortunadamente eso lo va a decidir libremente el pueblo venezolano. En este encuentro, los jefes de Estado formalizaron los nombres de sus nuevos embajadores. Gustavo Márquez ocupará la sede diplomática de Venezuela en Bogotá y María Luisa Chiapes será la representante del gobierno neogranadino en Caracas, con lo que se restituye al más alto nivel las relaciones diplomáticas. Vamos a ver con el tema económico en algún momento.